Aplausos Que tus labios sean Solo sonrisas Y tus ojos vean El color del sol Yo quiero para ti Campos de flores Yo quiero para ti Un cielo mejor Que tus manos sean Una caricia el abrazar Y tus pies te lleven Siempre a la cima La noche te dará Un ramo de estrellas Dar a tu palpitar La misma vida Y solo me despierte La mañana Una buena noticia Con tu voz Yo quiero que los días Te acompañe Deja que la luna Te hablará De Dios también Dejate querer Que tanto, tanto Hay que aprender No dejes que el amor Nunca se engañe Ni empañe Tu visión De ser Y empañe Y empañe Tu visión De ser Quiero para ti Cometas de nubes Cometas de nubes Y que hares terno a ti Con tus barquitos De papel Que bailes Que bailes Las canciones De la brisa Y viajes Con tus sueños Con tus sueños Con tus sueños Y solo me despierte La mañana Una buena noticia Con tu voz Yo quiero que los días Te acompañe Deja que la luna Te hablará De Dios también Deja de querer Que tanto, tanto Hay que aprender No dejes que el amor Nunca se engañe Y empañe tu visión Yo quiero que los días Te acompañe Deja que la luna Te hablará De Dios también Deja de querer Que tanto, tanto Hay que aprender No dejes que el amor Nunca se engañe Y empañe tu visión De ser 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 Aplausos 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 Aplausos